Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y yo soy el que soy. Ok. ¿Lo puedes sustentar tú ante el trono de jugar a Dios? ¿Quieres decir más al trono que está ahí? Sí. Ok. Bien. Bien. Si tú eres el malo alto arrago que está ahí, ¿sabes lo que es la autoridad? Sí. Porque nadie que esté en autoridad, nadie que le coloca lo que es la autoridad, lo van a colocar de autoridad. Sí. Le comando en el nombre de Jesús, que guardes orden, te portas como un demonio alto rango que está ahí, y habla español. ¿Está claro eso? Estoy tratando de hablar español. No es mi primera lengua. Ok. No es mi primera lengua en español. No. Ok. Entiendo. Ok. Vas a hacer lo posible, ¿verdad? En español. Ok. No es mi primera lengua en español. ¿Cuál es tu derecho legal tan esta mujer? No es mi primera lengua en español. buscando primero el derecho legal siempre el derecho legal claro que cuando un demonio se manifieste se manifieste y está hablando que sigamos va a responder sí o no que tú estás ahí de los antepasados de esta mujer sí 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 los pecados los antepasados hicieron cosas que ofendieron al señor pecaron y se hicieron muchas cosas muchas cosas cuál de esas cosas muchas cosas cuál es la razón principal que tú estás en el que hicieron ellos pecados u 누구 bien que todos los o maldiciones generacionales que alcanzan la tercera y cuarta generación lo dice la palabra de dios correctamente 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 correcta así es decir esta mujer por la consecuencia del pecado de cometer los antepasados estas mujeres no tienen nada que pagarlo pero por pasado antepasado tienen que ser culpable así es así es así es así es así bien ahora bien tú sabes bien que estamos hace poquito le entregó el corazón a jesucristo entonces rapidez en seguidas es ya se identificó que maldiciones relacionales se le repite el demonio no lo sabe pero se le repite se recuerda y automáticamente dirigirlo en seguidas es a la obra que hizo nuestro señor y salvador jesucristo en la cruz de calvario siempre enseguida es todo es a la cruz toda la cruz en el que es la cruz de calvario siempre se le pide a la cruz de calvario y se le pide a la cruz de calvario y yo trato de que ella no se concentra que tiene comunicación con dios lo que sea lo más límite lo más mínimo lo más mínimo así es así es así es bien y usa que estamos a esta mora entera razón a jesucristo estamos todo el beneficio que jesús y sólo propicio de su nombre corresponde bien pero tú sabes que jesucristo todo el castigo que merece esta mujer que merecía yo la humanidad jesús se lo hicieron todo a jesucristo a jesucristo lo crucificaron le pegaron se muraron de él en los latigazos la sangre derramó su sangre y murió la cruz del calvario pasaron por muchas cosas muy divertidas así y sí 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 sufría sufría su fría es el pobre hombre sufría muy muy sí pago hasta la máxima la base apenas que es muerte así es así es por una razón para que todo el castigo de la humanidad el castigo de las maldiciones nacionales pecados de carácterán sobre todo él para que la humanidad tuvieran nada de culpa fuera justa sí pero mucha gente peca y sigue pecando y eso no me importa es una para ellos no es una peluca muy barata no la película no enseña lo que realmente pasó y la por eso la gente piensa que eso fue de gollados el sufrió ellos no saben el significado de sufrir no saben el significado de sufrir y esa película que usted transmite es digamos un cuarto de que ese hombre sufrió y estoy consciente de que ese hombre sufrió y la película que usted pone es mínimo el sufrimiento de ese hombre muy mínimo sí estoy consciente de que ese hombre sí sufrió estoy muy consciente claro que sí sí correcto así es así es así es así así es ahora bien él fue la cruz al madero porque también dice ese se hace esa maldición él porque escrito tan maldito es el que aquel colgado un madero él se fue también a la maldición también fue al madero a la cruz para que se mantenga la maldición él él fue y si llevo los pecados y la maldición es así es bien esta mujer esta mujer al buscar de jesucristo a buscar entregar el corazón de jesucristo normalmente es cristiana y toda la bendición que estamos en el que merece que quede su pago a precio de sangre esta mujer queda exenta de deuda porque en eso todo el castigo lo cayó jesucristo así es ya estamos en el culpable de los pecados de casas antepasados pero alguien tiene que pagar aún no tienen que pagar yo estoy aquí para cobrar yo no estoy aquí para hacer favores a nadie así es verdad que estoy aquí para hacerla sufrir porque alguien tiene que pagar la gente va se va y entonces no estoy aquí para cobrar eso mismo abajo así es también ustedes hermanos siempre se le lleva el enemigo el demonio siempre es a la obra que hizo el club de calvario ellos saben lo que jesús hizo sufrió ve que jesús funcionó más lo que pensaba no hermano en la cruz de calvario tremendo lo que eso es jesús jesús lo que estamos haciendo es una confrontación de verdad cuando se confronta la verdad la palabra de dios con nosotros decimos y lo que el demonio dice o sea que igual es cuando empieza la liberación sabe fluir con más siempre que va siempre al demonio a que hay que reconozca esa verdad y marca todo bien ahí por eso tenemos no saben saben la verdad bien ahora ese demonio dice que él que está para que esta persona paredes sufra es el función del demonio atrás viene a robar mata destruir es el trabajo de ellos y con persona pesca es el problema que ahora entro aquí el demonio sabe que esta persona que queda de centra de deuda pero hay que hay que empezar a alegar y decirle con argumentos que lo que está haciendo aquí yo ahora en este momento para que la persona para que el demonio quede desarmado y ya puede que se pueda ir estamos confrontando que la verdad lo que ellos no quieren irse sigamos aquí escuchen yo sé perfectamente que tu trabajo trabajo así es pienso yo quiero que nos entendamos aquí porque yo estoy aquí para cobrar así es y cobrar con justa razón porque sí porque es ese hombre sufrió eso me sufrió y la gente se va y quien queda el siguiente siguiente y el siguiente y ese es mi trabajo así es así es así así es yo estoy de acuerdo contigo perfectamente tú eres un alto al rango y sabes lo que es eso y yo sé lo que es eso aquí 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 estamos dentro de jová dios al mismo y yo así el parcial hemos de mucho grande y pasar aquí ok bien bien porque tú sabes que esta mujer hace poco le se entregó a jesucristo sí 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 mi padre parte 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 su esposo la maltrata y eso me gusta porque ella falla ella falla ella busca donde puede buscar amor y entonces esa la mantiene y la mantiene y la mantiene y la mantiene y el esposo muy muy buen trabajo muy buen trabajo porque ella se pone frágil y yo ahí voy ahí voy porque ese es mi trabajo perfecto que es el trabajo muy bueno pues cuesta cuesta mucho cuesta mucho cuesta mucho Ahora bien, ahora bien, el punto es este. Me está poniendo muy difícil ese trabajo. No me voy a denegar que ese trabajo se me está poniendo muy difícil. Ella ya no ama a su esposo y todos los insultos ya le valen. Entonces, es bien difícil porque ya no está en ese estado de fragilez. Entonces se me está poniendo más difícil el trabajo. Así es, así es. Ahora bien, ahora bien, el punto es este. Por los pecados de los antepasados, tú estás en esta mujer. También lo que estamos haciendo es cómo el Espíritu Santo a través de mí maneja esta liberación. No sigo, no se sigue la secuencia de lo que está hablando el demonio. Se habla por toda atención, pero sin olvidar y ustedes que van a hacer liberación. O estás haciendo la liberación. No olviden siempre para que usted está ahí en ese momento. No para escuchar el cuento del demonio y en ese rollo. Usted está pensando para, el que está hablando, pero pensando en si o no, llevarlo a la persona a ser libre. Y con la obra que hizo Jesús en la Club del Calvario. Siempre, siempre hacia él. Le voy a recalcar a ustedes esa parte. Porque él tiene experiencia. He escuchado. Personas que hacen liberación. En la forma que estoy haciendo así yo. O que han aprendido así por medio de mí. Pero se ponen a hacerle preguntas al demonio. Cosas que no tienen casi nada. Es como chismoseando el mundo de la oscuridad. Incluso hasta hace poquito me preguntó uno. Ruy, como usted es así. Pregúntale al hombre. Pregúntale al hombre. ¿Cree que le preguntaste a la luna? Le preguntaba cosas así. El anticristo. O va a preguntar ese ruido y ese cuento. Eso no tiene nada que ver. No, por favor. No pierdan siempre. No pierdan el enfoque. No se pongan a preguntar cosas que ni nada que ver ahí. Para usted que es emoción. Para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos revela esa parte. O si o no la palabra no nos revela cosas ahí. Nosotros tenemos que buscar mucha información. Las D y Z, pero hasta ahí no más. Pero siempre la persona está libre. Libre. Tengan mucho cuidado en eso, por favor. ¿Ok? Usted que va a hacer liberación y está en el equipo de liberación. O va a estar en este equipo de liberación. La cual a todos ustedes le tenemos la puerta abierta. Sigamos aquí. Ahora, el dejo está hablando que el esposo hizo mal. Y eso le puerta. Eso le puerta. Pero yo lo llevo ahora. Lo llevo enseguida. Al centro. Al centro. Maliciones Internacionales. El Espíritu Santo. Ya. Jesús Cristo. Por el pasado. Por el antepasado. Y por lo corriente. Por todo también lo que ella hace. Eso me ayuda mucho. Me ayuda mucho. Que yo comande a que ella siga sufriendo. Ya, 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 ya. Así es, así es. Ahora bien, como tú acabas de decirlo, estamos entregando a Jesucristo, a mi Señor. Sí, 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 yo estoy hablando, y entonces es algo similar que Jesucristo anduvo hablando en muchas épocas atrás. Por eso también no lo puedo entender, o entender el lenguaje que yo tengo, porque es algo similar. O sea, yo vengo desde muchos siglos, muchos siglos atrás, que se puede comparar como a la lengua de Jesucristo. no me puse a decir ese nombre, porque usted sabe que ese es mi adversario, o sea, no es de mi rondo, o sea, no es de mi bando, y me puse, está tan difícil de decir ese nombre, claro, porque ese es el rey del rey, señores de señores, ese es mi señor, el tanto poderoso. Bueno, o sea, yo no trabajo con el nombre de Jesucristo, yo trabajo del otro lazo. Las tinieblas. Ya, eso. Las tinieblas, ahora bien, el punto sé, el punto sé, Jesús, como tú acabas de decirlo, Jesús pagó por ella preso de sangre, porque Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Están viendo? Siempre lo llevo a la obra de Jesús, a las mujeres que salieron. No, señor. ¿Entiendes? Ok, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero tú sabes que no se pasa nada. Tú dirás que el último por pronto ahí, en el nombre de Jesús, claro, está claro eso, todo tu reino, todo tu reino, todo, todos, en el nombre de Jesús, son expulsados, estamos para siempre, inviados para dentro de lo mismo, en el nombre de Jesús, todos, ok. Cuando sacan todo, me dicen en el nombre de Jesús, me dicen todo enseguida. Oh, my gosh. Todo ahí, en el nombre de Jesús, todo. Acorda todo, ok, todo. Es que hay muchos, demasiados, 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 demasiado. Tú eres jefe ahí. Ah, sí, sí. Ok, perfecto. Empieza desde ya, todos, en el nombre de Jesús. Ah, sabes, escuchar. Todos. Es el budore, está kotunki, está tatali, está pupuri, está patuki, está katiki, está tatara. Ah, señor, ve que hay muchos demonios ahí. Muchos demonios. No, 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 no. No, 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 no Me ha sacado un paquete, se lo saquen ellos. Ya, 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 ya. ¡Ibernante deja, ya, 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 ya! Iglesia, todo esto es realidad, todo esto es realidad, la gente no sabe estas cosas, iglesia, por eso esto es los animos hermanos, los animos de corazón hermanos, y esto es parte de Dios hermanos, sigamos en esto, sigamos en esto, el que tiene un poco de desánimo, pare y siga esto, y si el que no sabe liberación, aprende liberación, y si no sabe liberación, puede aprender, tenemos conferencias ahí, esto es para ustedes, tenemos libros, tenemos conferencias ahí en el país de internet, bastante, mucho, mucha información, la gente no sabe estas cosas hermanos, mucha gente no sabe estas cosas, repartan esto en Facebook, reparen todo lo que quieran ustedes, hagan copias, hagan dividir, si vi todo eso, si quieren negociar, negociar lo que quieran, regalen lo que te quieran hacer, yo no me estoy en eso ya, necesitamos que toda gente conozca la verdad, ya es libre hermano, libre, esa pobre mujer mira como está de los antepasados, tiene cantidad de miles de monos, tiene esa mujer, hermano, sigamos, sigamos, los mismos que sigan, sigamos, el mismo está sacando poca gente, pocos demonios ahí con su lenguaje raro ahí. Vamos a levantarlo, yo quiero meter video en total ya, en la página de la siguiente que es el video, con tal, ya está, y nos aclusiones. No, 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 no nada que está haciendo quien está mal esta mujer usted parece para allá usted ve para acá usted tiene que irse para allá porque ya ya hay ya que hay suficiente con esta mujer ya ya no 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 venga para acá ven a pagar mi hija se me va para allá no 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 déjela déjela ¡Te digo que la dejes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Para fuera! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Undo es... ¡Lundos! ¡Undo es! ¡Undo es! ¡Ale! ¡Ale! ¡Se es suficiente! ¡Se es suficiente! ¡Vamos! 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 ¡Ale voy! ¡Oh, mi Dios! ¡Mucho, mucho, mucho, mucho ¡A bei me voy por la mitad! ¡Voy por la mitad! Adiós No, 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 you have to go You have to let this girl go No, 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 enough Yes, I am totally conscious I'm letting this woman go Yes, yes, get going Get your butt out of here I don't want you to here I don't ever want you to get her inside her Because today is the day that we're all leaving I'm sorry, pack up, pack up Let's go, let's go, let's go, let's go We have nothing to do in here We have nothing to do in this woman's body no more Our work is done Go Yes, yes, yes I know Yes, I'm total yes Oh my God Just hurry up Because I don't have time I don't have time for this I don't have time Just get the fuck out of here Come on now Come on guys Come on Come on Oh my God I'm gonna get my whip out of here You guys don't fucking get out of here Come on now And don't let me get my chains No, 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 no You, no, no There's no butts There's no nothing You guys get out of this room Right now Right now A su gente I'm sorry I'm sorry No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Muchos malos espíritus y eso yo no puedo, yo no soy reino, yo no soy dominante, yo no soy nada, yo solo estoy quitando lo que es lo mío. Correcto, eso es lo justo, está bien. Ya, ya, ya. Estoy entiendo. Claro, claro. Uy, esperen un momento que hay unos que no se quieren ir, pero yo lo estoy arrancando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, recuerden que la liberación es como una confrontación de verdad. O sea, él tiene razón, y uno sabe que tiene razón. La orden se le da es que saquen los demonios de ese reino que está en el esposo. Lo está sacando y tiene que casarlo. Pero el esposo también tiene pecados propios. Y maldiciones de razones propios que no tienen que ver con esta mujer. Ese es otro rollo, es otro cuento. Por eso cada persona necesita liberación. Ese es el esposo de ella. Esta liberación va hasta ahora. Hasta ahora no se acercaba a celebración. La gente es un cuento. La gente se queda quieta que no cree porque hay demonios ahí. Hay que sacarlo. Pero ahora es que esto para que cree, para que quiere, para que busca. Pero si no busca, si no quiere, cada uno sube a su cuento. Ok. Entonces, ahora bien, lo que dice el demonio. El demonio dice lo que, lo que, lo que somos nosotros, yo para ello. Tenemos autoridad de parte de Cristo para ello. Pero hay cosas que, que no puede encontrar voluntad. Y si no puede. O sea, he estado diciendo en contra de voluntad de, 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 de él. Porque somos de Cristo, somos de Jesucristo. Y que está otro más poderoso que está en ellos. Tienen que convencerlo. Tenemos pobre autoridad. Pero hay cosas que, aunque yo le diga, no puede hacerlo. Porque hay otros reinos. Otros reinos diferentes. El hombre tiene que negociar con Dios. Y buscar que hagan liberación. Para que hagan su pecado propio. Sigamos. Esto es clave, hermano. ¿Qué? Esto es clave para que usted no se enfoca a perder usted todo el tiempo. Diciendo que no, no. Tiene que, esto es clave. 다 пропla que tú no puedes hacerlo. ¡Nos vemos! Voy a precisar de la próxima pieza. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Go, 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 go... y 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 el demonio dice que si nosotros sabemos que ver los reinos un reino un reino un reino y otro en otro reino denominación de una sido una son diferente pendiente el más alto rango que estaba era este demonio el más alto rango este demonio y todo fue libre ya ahora hay otros reinos ahí y ahora yo le doy la orden en el nombre de jesús que todo hay más reino ahora es que este que te se va a decir no se le急 y 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 como ahora en contra la voluntad de ellos el poder de jesucristo hermano el presente poderoso y ahora por qué pasa ahí lo traduce ahora en el fondo que hay una persona cantando ahí esto bueno esto se corrigió ya hay personas nuevas hay que también lo aprendiendo a hacer liberación porque esto fue lo hizo por internet por sky y están en canadá pero esto no esto no lo permitan ustedes cuando van a celebración ni cantan así porque este es algo que tan delicado que vamos a hacer de perseveración necesitamos total concentración porque estoy espiritual es tanto concentración que hay que estar todo todo tranquilo todo tranquilo entonces ni cantar ni 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 a orar en los altas nada ahora susurrito que nadie escuche poquito que tercera que está magnífico bien o canten bajito por bajito pero que no porque afecta porque distrae distrae y si no distrae pierde un poco el ritmo y no y no es correcto entonces esto por favor para toda esta enseñanza para que para ustedes para para que no pueden errores o hagan efectivamente sigamos entonces fueron todo está claro todo lo que usted ha dicho está claro está libre está libre está libre está libre está claro déjala el paso se fueron todos los reyes que estaban ahí todos los bandos que estaban y se fueron todos todos pueden sustentar al tetrón de guay que es la verdad siempre incluye incluyendo los demonios que tengan la relación sexual con cosas sexuales así que ninguno más sexuales sí 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 ya todos los arrancados los arrancados los arrancados ok ok lo tu turno ok Ok. ¿Un intento para irte? Antes de irte, dar una palabra a toda la humanidad acerca del pecado. En español. Se me cuesta mucho hablar español. Ok, ok, está bien. Ok, ok, ok. Estoy consciente de que yo no voy a venir en el cuerpo de esta mujer. Estoy consciente de que ella quiere seguir a Jesucristo, pero yo no prometo que si esta mujer falla, yo no me prometo quedarme quieto. Es lo único que no puedo. Si esta mujer falla, yo voy a estar aquí. Y si ella continúa, que siga su camino, no le daño. Pero si ella falla, tengo que hacer mi trabajo. Tengo que hacer mi trabajo. Porque es mi trabajo. ¿Entiendes? 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 De hecho, si tú, otros demonios entran por pecado. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tengo que ir. Lejos de esta mujer. ¿Es que es el nombre de eso? ¿Lejos de esta mujer o qué? Ah, sí. Lejos. Por mucho tiempo. Hasta que ella, como te digo, peque. Yo voy a estar ahí esperándola. Tú sabes. Lo que dice el demonio es cierto. El pecado es el problema. Y uno no puede hacer nada. Por si la persona abre puerta, entra. Sea ese demonio u otro demonio, entran. Y no se pasa nada. Por eso la clave aquí es santidad. Porque el Señor es santo. Sean santos porque yo soy santo. Esto es para todos. Nosotros. Se acabó. Recoge tu trono en el nombre de Jesucristo. Recoge todo ahí. Y te expulso en el nombre de Jesús. Lejos de esta mujer. Nunca jamás regresa a esta mujer en el nombre de Jesucristo. Ni preguntar a esta mujer. Nada en el nombre de Jesucristo. Marca libre. Tu nombre libre ahora. En el nombre poderoso de Jesús mi Señor. Te acabó. Libre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Libre. Si sabes, estoy que tu me apuesta. Marca libre para siempre. No se que ni engaño. Nada. En absoluto en el nombre de Jesús. Marca libre ahora. Libre. En el nombre poderoso de Jesús. En la sala de mi Señor. En tu nombre Jesucristo. Señor, estamos en la cara libre en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Y ese nombre lo mandó lejos, Señor. Fuera esta mujer, mi Dios. Señor, en tu nombre poderoso, mi rey santo de Israel. Y que este nombre. Otra cosa que esta mujer sea salva, Señor. Que sea salva, que se mantenga en tu parte, en tu bendición, en ti, Jesucristo. Fuera va ahí. Se acabó. Bueno, es libre. En el nombre de Jesús. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. Libre. No se que a ningún engaño, ni mentira, nada en esta hija de Dios. En el nombre de Jesucristo. Fuera va ahí. La sangre de Jesús es suficiente. Parece de sangre. Lo que ven en este video. Peguise a Jesucristo. No peguen. No ofendan al Señor. Porque es peligroso. Amén. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Y los pastores que ven en este video. No se conviertan en piedra tropiezo. Aguantando, aguantando que este ministerio continúe. Ni que estas personas ahí en Canadá. Se pongan contra ellos para que continúen a su liberación ahí en Canadá. Ahí en Canadá. Está porque al libre, en el nombre de Jesús libre. Libre. Expulso de raíces de muero con todas sus raíces para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén Jesús. Amén Jesús. Amén Jesús. Amén Jesús. Amén Jesús. Amén Jesús. Amén. Y. Este estáis encourage. Pero él se sigue sintiendo tan a tan libre. Pero que habe cuando la extinidad de Jesús como sigue hablando. Eh. Hasta que las personas menos relaciones pas besoin relaciona bingo. Ok. Porque por el mandato allí que es que fue y. Y se confió usted demasiado. Se cortó el demonio escondido. Siempre sigan. sigan Gloria a Jesús no ahora son de una mujer libre gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios tu eres bueno, bueno, bueno Dios falta un peso muy alto para esta mujer por mi por la humanidad no mueranme libre Señor todo se acabó gracias por salvarme todo se acabó así, amén amén estamos en el caso porque esta mujer no sabía lo que sería no te imaginás, pero un tanto tú eres digno, Jesucristo mi rey oh Jesucristo si solo tú Jesucristo cuando Dios es el camino es el camino es el camino, amén el único camino y fácil camino, sabes es el camino para por el Jesucristo libre ay 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 cuando Dios es si 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 hermana si hermana si hermana es por eso que estos ministerios apoyen al hermano Iván apoyen a la hermana Rosa apoyen todos nosotros apoyen a apoyen porque necesitamos que esto continúe ya porque falta muchas muchas todo se acabó ya de Dios todo se acabó se acabó lo más profundo del mar todo se acabó suplente, acabó pone es un ministerio que es un ministerio que ahora esta mujer está poniendo grandemente este ministerio grandemente este ministerio no con plata porque no tiene que plata no sino apoyando ahora me pidió el libro que está mostrando un libro en inglés de enfermedades lo que está traduciéndolo ella está haciendo el vídeo de ese vídeo de ella lo ha repartido a mucha gente ese vídeo familiares entre los vídeos la conferencia todo estamos está hablando con la gente en cerca de liberación en el trabajo mandó a pedir los libros esto acá lo tiene lo tiene un libro en inglés y como él trabaja ya en un lugar obligado público no ya mucha gente le entrega los libros estamos trabajando que todo mundo está muerta hermanos con todos los hierro hermanos y siempre cerró ir adelante voy adelante 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 vamos adelante esto es que la falta mucha gente o sea estamos hermanos pulsando mucho la obra de dios hermano con un agradecido hermano uno se pone las pilas hermano hacer esto hermano yo no entiendo gente que no es que no agradecida hermano que no es un libre hermano duramos tiempo vamos la persona de liberación y luego lo que ni pertene el vídeo no que ni apoya nada no hay unos hermanos y un mensaje bueno afición es animada mucho cualquiera no pero ya hay más mirada ya su de la otra carga el señor pero no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no no peticiones usted pero lo pueden ver la página de internet todo está ahí hermanos este la hermana la cota caben bien hace poquito en la liberación y esto se hace como un mes más o menos que está feliz y esta fuerza encargado de hacer vídeo conferencia todo está mujer a un esfuerzo en liberación ahora esta mujer escuchen ahora mirar el cambio esta mujer que tiene ahora el cambio lo que dice están enojadas de que no encuentran una salida de que ustedes todos ustedes que están este en esta organización no teman a hablar y decirles de ustedes pueden hacer el abogado de una liberación porque todos esos almas están encarceladas y no hay en la manera como salir no hay en la manera de cómo sacarse esas cadenas porque no se todo caso es diferente hay unas personas que son más leves que otras pero siempre las cadenas están ahí y en mi caso eran más de mil cadenas como yo iba a salir adelante que son son demonios y son demonios que están felices y uno no no puede superar en la vida ni puede superar la vida de los demás ustedes saben que de humano a humano uno quiere uno se aconseja pero ustedes son los mejores aconsejadores y son los mejores liberados que pueden liberar a todos sus mal espíritus a todos esos demonios de alto rango este entonces ustedes por favor no desperdicien cualquier oportunidad para que este ministerio siga creciendo que siga creciendo que hay muchas almas una gran sed de ustedes entonces por favor sigan sigan no tiran la toalla por ningún motivo y este y sigan educándose que es la parte más esencial la parte de dios está en uno pero también uno tiene que educarse y este todo lo que el pastor rogers este de material que les dé que ofrece que hace que son estudios este por favor tómalo en cuenta que no lo desperdicien ese material está pesado y ese para que usted pueda sentirse todavía con más fuerza de poder liberar que y todo y esa es parte también pero también ustedes tienen que siempre estar en oración en oración en ayuno de oración para que esto siga creciendo que siga creciendo porque ya este ministerio le tienen mucho temor en los demonios y por eso se sujetan a la presencia del pastor porque ellos reconocen que no les puede decir que no porque es ya este ministerio está llegando a las personas que necesitan y han sido liberadas y eso es lo que ellos temen porque ellos están debilitando el trabajo de ellos no se les está haciendo fácil en absoluto y por eso le digo pastores que no desperdicien cualquier oportunidad de poder liberar almas y edúquese lo más que pueda porque el pastor rogers no está pasando su tiempo este colectando información barata él él está siendo iluminado por nuestro señor jesucristo para que todos nosotros nos podamos contagiar y podemos poder podremos liberar a toda alma necesitada que eso es lo que le agrada a dios que él los quiere ver feliz por eso estamos en esta vida para estar felices y no temer de la muerte porque él los está esperando en ese banquete y no quiere que nadie se pierda este banquete amén hermanos hermanos bueno pastores ya me quiero despedir espero que todo lo que yo les haya dicho tomen en cuenta acuérdense que ustedes están para obrar al señor y no se piden en el nombre de jesucristo este lo acuérdense que él es el rey de reyes más poderoso de todo este universo y acuérdense de que lo que ustedes están haciendo están haciendo obra para nuestro señor jesucristo nuestro dios nuestro el rey de reyes de todo este universo y yo quiero que siempre tomen en cuenta que lo que ustedes están haciendo no es de ustedes si no es que de dios y cada oportunidad por favor este contagien contagien a otro a otros pastores esto siga creciendo que siga creciendo que siga creciendo no tengan pena distribúenlo ahora hay tantos medios de media en todo lo que es méxico todo lo que es el salvador todo lo que es en europa todo lo todo continente que está que están ustedes ahorita empezando este que es áfrica hasta en china que esto siga creciendo que esto siga creciendo y con todos los medios de que puede distribuir que no uno puede estar aquí en canadá pero no puede este ayudar a que los demás ministerios que sepan lo que estén haciendo y vienen todo 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 de todo cualquier parte del mundo cualquier parte del mundo puede distribuir por todo internet porque eso es lo que está conectado y que sigamos y que sigamos y sigamos en el nombre de jesucristo digamos digamos no tiren la toalla por cualquier 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 cosa este y acuérdense que facebook es una red más bien poderosa que está llegando millones de millones no importa qué rincón del mundo está facebook un poco de la buena manera así como hay muchas maneras este que lo están usando usen las de esta manera todo todo lo que son las cartas todo 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 el espíritu pastores que no se enfríen por cualquier cosa nosotros estamos bañados por la sangre de cristo y eso que fluya que fluya que fluye que fluye que fluye que fluye en todo el mundo pastores sigan creciendo no tiran la toalla ustedes están cubiertos por todo el poder de jesús y ustedes lo pueden lograr pueden lograr y que sigamos creciendo amén hermanos amén hermanos amén como ustedes saben ver hermanos 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 la realidad la realidad y verá hermanos 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 de Jesús, así que los invitamos bendiciones, chao